Vacila tu vida Suma tus alegrías y resta el dolor Divide la tristeza y multiplica el amor Olvídate de las penas, deja atrás el rencor Porque tras de la tormenta verás salir el sol Porque tras de la tormenta verás salir el sol Vacila tu vida, donde a gozar Que la vida es una y en un sopló se va Vacila tu vida, donde a gozar Que la vida es una y en un sopló se va Baila, canta y sonríe, dale ritmo al corazón Bójate de la angustia, busca la paz interior Bloquea la mala vibra, ríete del mal humor La vida es algarabía y hay que vivirla hoy La vida es algarabía y hay que vivirla hoy Here we go Vacila tu vida Divúrate una sonrisa dentro del corazón Vacila tu vida Suma tus alegrías que así se vive mejor Vacila tu vida Ría, canta, baila y ponte a gozar Vacila tu vida Que tratan los problemas que pronto se arreglarán Vacila tu vida Disfruta de la verdad Disfruta de la verdad La vida es una y en un sopló se va Vamos mi gente Solo se vive una vez Tú ves Y nunca dejes de soñar Todos tus sueños pueden ser realidad Pero mejor estamos llegar Con actitud positiva Todo lo malo quedó atrás Todo lo malo, lo negativo se va Y Dios te trae felicidad Y suga de bendiciones del cielo te caerá Todo lo malo quedó atrás Sigue adelante, echa pa'lante Y no mire el cuantar Todo lo mejor da por llegar ¡Aaay! 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 ¡Gracias!